Cuando yo entré a la casa, había tres cosas intocables. Mi hermana Jenny, mi esposa y mi hija. Es lo único que le he pedido a tu ex esposa. Más que no lo quise contar delante de Juan. Se le mandará una carta con el abogado. Si no aclara eso, va a haber consecuencias legales. Si estuviera presente mi hermana, Jenny se dio una situación muy desagradable para ella. Juan Rivera se enojó bastante cuando escuchó que Arturo Carmona recordó que supuestamente Jenny Rivera coqueteó con él. El músico señaló que su hermana era uno de sus temas intocables en la casa de los famosos. Su sentir surgió a partir de que el actor mencionó que en una ocasión, la diva de la banda le confesó que le gustaba y era lo único, que le enviaba a Alicia Villarreal. Aprovechando que Juan ya no está en la casa, Carmona recordó que conoció al intérprete de Mariposa de Barrio cuando tuvo que participar en un evento junto con ella. Pese a que fue la primera vez que intercambiaron palabra, la cantante supuestamente no dudó en aprovechar para confesarle que le gustaba. Con sus propias palabras, él mencionó. Una vez Jenny iba a conducir unos premios de la radio, y yo también. Entonces, cuando yo termino mi participación y salgo, me agarra y me dice, ¿sabes qué es lo único que le envió a tu exesposa? Su exesposo. Cuando el músico vio este segmento de la conversación de Arturo, se fue contra el actor, porque señaló que desde que entró a la casa de los famosos, dejó muy en claro que había tres cosas intocables para él. Jenny Rivera, su esposa y sus hijos. Además, así como él fue respetuoso con sus compañeros, esperaba que ellos también lo fueran con él. Sobre esto, Juan comentó. El decir o insinuar que mi hermana tenía una atracción hacia él, porque es lo que yo entendí. Se me hace una falta de respeto a mi hermana. Como ella no está aquí para avalar o desmultir esto, no se me hace un comentario bien hecho. Él agregó que aunque ya salió del programa, Arturo no tuvo que haber hablado de él ni de su hermana, porque ninguno de los dos estaba ahí para confirmarlo o negarlo. Asimismo, aseguró que una vez que Elistrión salga de la casa, lo confrontará. Sobre esto, Juan también agregó. En cuanto salga, yo hablaré con él, porque me gusta hablar las cosas de frente, tal y como debe de ser. Y no para tener pleito o alegata con él, sino para decirle que se me hace de muy mal gusto que hable de algo así. Pese a que dijo esto en el programa, después hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde aclaró que no tiene ningún contratiempo con Carmona. Y aunque en su momento sí se sintió bastante al hablar de la diva de la banda, ¿no quiere que esto cambie su amistad? También mencionó que Arturo lo sorprendió al hablar de su hermana, pero reflexionó acerca de lo que dijo y decidió que su amistad continuará intacta. En su video en vivo, Juan comentó, cuando lo vea, hablaré con él, muy respetuosamente, con cariño. Sé que le está yendo muy mal a mi compa Arturo en la casa y quiero que las seguidoras de Arturo Carmona sepan que lo sigo apoyando con todo. Él hizo énfasis en que no está sentido con él y mantiene que tendrá una reunión una vez que salga el actor del reality show, pues acordaron verse en Nuevo León para una carne asada. El cantante mencionó que siempre agradecerá a su amigo por el apoyo que le ofreció durante su participación en la Casa de los Famosos, pero por el momento únicamente nos podemos imaginar qué sucederá cuando Arturo salga de la casa y esté frente a frente con Juan Rivera. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.